Un bolso transportador para sacar a pasear a tu pez Una empresa japonesa está trabajando en un peculiar bolso contenedor para peces vivos adecuado para los dueños de mascotas que quieren llevar a pasear a su pez favorito conocida como bolso katsukyo Esta pecera portátil tiene la forma de un tubo largo con una sección central transparente y un manómetro que monitorea la saturación de oxígeno del agua Tiene como objetivo convertirse en una alternativa más elegante Eficiente y ecológica, ¿la usarías?